últimos días nos hemos visto beneficiados por la lluvia, hay sectores que vienen padeciendo la sequía durante muchos meses. Estas imágenes obedecen a un puesto en la valle en donde se dedican a la crianza de chivos y lamentablemente, miren, este video tiene un par de semanas nada más, no quiere decir que la lluvia que ahora tenemos vaya a solucionarles el problema y lejos de eso, lamentablemente, esta lluvia viene bien pero no soluciona el problema. Y esta imagen nos hizo llegar Ricardo Contreras, que es un puestero que está en contacto con nosotros y lo que están pidiendo es mayor atención, ¿no? De qué manera puede dárseles atención para que no pase esto. Estas imágenes son, insisto, de hace un par de semanas, no son imágenes del año pasado ni de nada, son imágenes sensibles que muestran la sequía, esto es el lado más cruel de la sequía que para nosotros no tiene demasiado efecto y para la gente que vive de esto y en el campo, claro que sí. Está Ricardo en contacto con nosotros. Ricardo, buen día, una pena ver estas imágenes que nos han hecho llegar en las últimas horas. ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, sí, buenos días, Tano. Sí, la verdad que algo muy triste, ¿no? Ver las imágenes esas y sí, creo que estamos viviendo allá en el desierto de la valle. Ustedes se dedican a la crianza del ganado caprino. Sí, a la crianza del ganado caprino y también del vacuno, bueno. Así que ahora estamos pasándola muy mal. Ahora, gracias a Dios, tenemos la bendición de la lluvia ya, pero esto no es algo que se da permanente, ¿no? Así que no es la solución. No es algo que perdure lastimosamente y seguramente se están preparando para un verano que va a ser muy complicado. Así es, sí, porque estamos a falta de mucha agua. Qué tremendas estas imágenes. ¿Y qué es lo que piden, entiendo, según lo que nos comentaban, que tienen previsto una reunión con los responsables de irrigación de la provincia buscando alguna alternativa que les brinde alguna solución? Sí, estuvimos con gente de irrigación. Ahora, el lunes pasado ahí en la valle, en una reunión mínima, antes fueron de ir al campo. Y bueno, nosotros lo que le pedimos es la solución de que se vuelva a reintegrar el agua en el río Mendoza, ya que eso es que ahí es cuando se regaban nuestros humedales y todo, y así de esa manera ayudaban mucho a los animales y también a la gente, ¿no? Hace más de 15 años que se cortó el agua por acá. Claro, claro. Entendemos que esto es complicado, Ricardo, por la sequía que afecta a toda la provincia. ¿Han establecido alguna otra alternativa, alguna otra forma de que les llegue el agua? Porque por el río, honestamente, parece dificultoso porque la sequía es amplia en toda la provincia, más allá de que esporádicamente hay años mejores, como el que pasó, que permite que el agua llegue. Pero en líneas generales es difícil que eso pase. ¿Tienen alguna otra propuesta o alguna otra alternativa? No, no ha habido otra propuesta, o sea, no ha habido. Así que hay un acueducto que beneficia a la gente, que también el agua no está tomable. Así que lamentablemente hay que tomar desaguas. Bueno, hay gente que muchas veces le ayuda con un poquito a cambiar el agua a los pozos que se pusieron malas. Antes de los pozos uno hacía un pozo a 6 o 8 metros y el agua era tomable para los animales y yo también la tomaba la gente. Pero se fue echando a perder, se fue cada vez, las napas se fueron echando a perder cada vez más y bueno. Y ahora, lamentablemente, el agua esa, la gente a veces le da un poquito a los animales cortándola con otra agua, ¿no? Con agua de pozo que está salada. Ricardo, ¿tienen previsto algún otro encuentro con autoridades gubernamentales? Lamentablemente nos dijeron que el 15 cierren la asamblea ahí en casa de gobierno, creo. Y bueno, lo que queremos es que se escuche nuestra voz en el sentido de las reuniones que nos queden impunes. Así que con la gente que estuvimos, queremos ver si en el proyecto también nos nombran en el sentido de todas las inquietudes que tenemos nosotros allá y bueno, por lo que estamos pasando allá en nuestro territorio, ¿no? En nuestro campo. Bueno, ¿esto puntualmente en qué zona de la Valle es? Allá en el Retamo. Retamo, bueno, Lagunita, El Forzudo, San Miguel. Bien. En todos los pueblitos y bueno, esto arranca de acá nomás de Asunción para allá, Asunción, Laguna, el puerto. ¿Han perdido solamente cabras? No, no, vacuno también. Vacuno, animales, todas las animales, vacuno y caprino, bueno. Y así mismo como mueren, también está el autóctono, la fauna, todo eso, animales que están muriendo. Claro, muy complejo. Ricardo, le agradecemos el contacto.